Hola, buenas tardes a todos. Habla Andrés Sosa, cirujano de seno y mastólogo. Hoy vamos a hablar acerca de la marcación guiada por ecografía con clip de titanio. Básicamente, cuándo hacemos una marcación y por qué la hacemos. Cuando una paciente tiene un cáncer de mama, la idea es que nosotros debemos darle primero quimioterapia neovalluvante para tratar de reducir de tamaño el tumor. Pero si nosotros no lo marcamos, ese tumor se nos puede desaparecer y después no vamos a poder salvar el seno de esta paciente. Entonces, la idea es que siempre que una paciente vaya a ser llevada a neovalluvancia y estemos planeando una cirugía conservadora, se debe colocar un clip de titanio. Veámoslo y veamos cómo va a ser este procedimiento. ¿Ya quedó todo el rayo? El flujo vascular de la licea. Por ahí me están traiendo los vasos matriciosos. Ah, el tumor. Ah, el ¿Y sabes quién se disuelve? ¿Lignal, es cierto? Sí, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.